Muchas gracias por sintonizar Telemundo Avilínea. Les saluda Cristina García con sus noticias locales más destacadas del día. Y les tenemos una actualización sobre un homicidio ocurrido a principios del mes en donde un adolescente perdió la vida por un impacto de bala. Esto en una fiesta en el condado Taylor. Documentos de la corte revelan que Megan Kirkland, de 19 años de edad, no estaba involucrada en una pelea que se suscitó durante esta fiesta el 16 de agosto. Oficiales dicen que Megan estaba cerca de la pelea y cuando los disparos comenzaron, ella resultó impactada con una bala. La policía dice que alrededor de 90 personas se encontraban en la fiesta, pero solo algunos han sido entrevistados. Y un empleado de la ciudad de Avalyn falleció debido al COVID-19. Refugio Patino Jr. perdió la vida al contraer el virus. Él ya padecía de otras enfermedades. Patino trabajó en la ciudad por más de 20 años y formó parte de varios proyectos durante ese tiempo. Patino ayudó a instalar señales de alto, así como a cavar hoyos en los campos. La ciudad dice estar agradecida por la dedicación y cariño que Patino le dedicó a su trabajo. Y en tan solo unos minutos se llevará a cabo la Junta de Ayuntamiento de la ciudad de Avalyn. Eso significa que las ofertas del histórico edificio T&P en el centro de Avalyn pronto llegarán a su fin. Y bueno, el edificio que se encuentra en la esquina de Walnut y North First es propiedad de la ciudad de Avalyn, pero decidieron subastarlo y recientemente dos personas han puesto sus ofertas para el edificio. La primera oferta viene de la Cámara de Comercio de Avalyn, la cual es una organización sin fines de lucro. Y la segunda oferta es de Charlie Wolf, un empresario local. El comercio ofreció 770 mil dólares y Charlie Wolf ofreció 950 mil dólares. Wolf, bueno, ambos tienen una visión para el edificio y Wolf dice tener la esperanza de cambiar el espacio a un restaurante de 24 horas, 7 días a la semana, que estará abierto para todos. Y 18 nuevos casos de COVID-19 han sido reportados por el Departamento de Salud del Condado Taylor. El número de casos positivos hasta el momento es de 2,330, 354 de estos permanecen activos, 20 pacientes están hospitalizados y ya son 33 personas que han fallecido en relación al coronavirus. Y bueno, ahora pasamos a una actualización del tiempo. Aquí iniciamos con el satélite radar. Ahí podemos ver lo que fue el huracán Laura ya básicamente dejando lo que es el estado de Louisiana. Ahora se encuentra ya como una tormenta tropical en el estado de Arkansas. Y ahora regresando aquí, viendo cómo están las temperaturas, en Evelyn se encuentran a 99 grados. Y ya para esta noche esperamos bajar a 75 grados, una noche calmada y despejada. Y para el día de mañana esperamos tener un día muy cálido. Esas temperaturas alcanzando los tres dígitos 105 grados. Va a ser un día ventoso también con vientos de ráfagas hasta 25 millas por hora. Y es por eso que mañana tenemos una advertencia por calor que estará vigente desde la 1 a las 8 de la noche. Así es que eso incluye nuestro condado. Así es que recordar tomar mucha precaución si van a estar al aire libre que vamos a tener esas temperaturas muy cálidas. Bueno, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Cristina García. Que tengan un bonito jueves.